Hola y bienvenidos a Black Shadow Company Yo soy Spartan y os traigo una review de una réplica que tenemos en el canal Este es el P90 de CyberGun O como veréis muchas veces por ahí en las tiendas Se presenta como FNGestal Es un P90 fabricado totalmente en ABS Excepto lo que sería el reel superior que es metálico De estas réplicas hay mucha controversia por los problemas que han dado muchos de estos modelos Ya que los P90 durante mucho tiempo han tenido un problema muy grave Que ha hecho que la gente no compre P90 o réplicas por el estilo La réplica Es muy compacta Es muy secubera Aunque tiene un cañón muy largo Calcular que el cañón llega hasta aquí Porque si veis Si yo retiro el cargador Que es esta Empujándolo para atrás Saco el cargador Y aquí está la misión de bolas a la cámara del hop up Una cosa que ya os digo Costumo que tiene todo el mundo Metéis el cargador Y todo el mundo da un golpe aquí No Porque entonces lo que engancha el cargador Coge un juego increíble Tienes que presionar y meterlo Y entonces no cogerá el juego Como podéis ver El seleccionador de disparo está aquí Ahora mismo Está en automático Tiro a tiro Y seguro El movimiento del gatillo Tiene esto Y en automático Aún tiene un poquito más Realmente La réplica no tiene más O sea Es muy simple Ahora os voy a enseñar El compartimento Donde van La batería Espesionando Este botón Se abre Como podéis ver Tiene un fusible Vale Y tiene un hueco Que en una batería de 11.1 cabe Aunque tal y como nos viene de casa No podemos usar 11.1 Y no tiene cambios de muelle rápido Que para mí Es un error el carrafal Para poner la tapa La posicionamos Deslizamos Estas tapas tenéis que tener cuidado Porque se pierden Con bastante facilidad Y ahora Os voy a comentar Lo bueno Y lo malo Lo bueno Réplica muy compacta Fácil de usar Tira muy bien Tira un tiro muy tenso Y lo malo Los cargadores son muy largos Por lo tanto Tienes que pensar muy bien Donde voy a poner los cargadores Otra pega que tiene Viene pasada de potencia Siempre Esta ahora mismo Está dando 477 FPS ¿Cuál es el problema? No tiene cambio de muelle rápido Por lo tanto Hay que desmontar la réplica Yo lo veo un fallo garrafal Ya que todas sus competidoras Ya tienen cambio de muelle rápido Incluida la cima Porque esta de Cibergan Realmente es una cima De las primeras Que Cibergan las compra Les pone los marcajes Porque es lo que tiene O sea Esta la gente la compra Porque tiene el marcaje aquí Tiene el marcaje aquí Tiene otro aquí Y cuatro chorradas más Pero realmente No ¿Cómo decirlo? No tiene Más O sea No tiene unos mega marcajes Como otras ¿Cuál es el problema? Por lo que os digo De que por ejemplo Para poder Cambiar un muelle Y desmontar la réplica Las P90 Y todas las réplicas Que tienen el jetbox atrás Que lo tienen aquí Precisamente Tienen un fallo Todo el jetbox Está aguantada Con dos patillas De plástico ¿Qué pasa? Si manipulas mucho el jetbox Esas patillas Tienden a romperse Si esa patilla Se rompe No No tiene una reparación fácil Y muchas veces Ni reparándolos Quedan bien Por eso muchas veces En tiendas de segunda mano Nos encontramos P90 de segunda mano No es una réplica Que aconseje Usar mucho En automático Ya que incluso Esas patillas Usándolo en automático Se rompen Luego ya no digáramos Tener cuidado Con las caídas ¿Qué pasa? No tener Cambios de muelle rápido Pues tenemos que Desmontar la antena Sacar el jetbox Meter el jetbox De otra manera Y Tener suerte De que funcione Si os la compráis En la misma tienda Que la compréis Que os la pongan en potencia Y os den ganancia No la abráis vosotros Porque si la abráis vosotros Y falla Os la coméis con patatas Lo digo Por experiencia de amigos míos Yo siempre que he tenido Un P90 O me lo compro Que tuviera Cambios de muelle rápido O Que en la misma tienda Donde lo he comprado Me hagan la conversión Porque si lo haces tú Y te equivocas La has cagado Porque se rompen Y con mucha facilidad Eso sí Una vez montados Funcionan de puta madre Encontraréis un montón De piezas Para poder tunearlos Cámara de ProWing Cañones Gomas de Hop-up De todo Porque hay de todo Pero Tienen esa aliciente Luego Los P90 O los amas O los odias Porque a mucha gente Les gusta Y luego Los cogen en la mano Y Tienen una postura Específica De ellos Ninguna otra réplica Se tiene que coger Como este P90 Calcular Que esta mano Va aquí Y esta otra mano Va aquí Hay mucha gente Que se le pone Una empuñadura aquí Pero es que la mano Realmente va aquí Por eso digo Que son unas réplicas Muy especiales ¿Qué más deciros? Ah Por cierto Que me lo preguntaréis Inclusamente Tenemos el rail superior ¿Vale? Pero luego tenemos Estos dos pequeños raíles Que son para enganchar Acesorios La bagueta de expulsión Realmente No tiene ninguna utilidad Como podéis ver Es ambidexta Pero es que no No tiene ninguna utilidad Simplemente Es un embellecedor Por así decirlo Eso sí La réplica Por ejemplo Es ¿Cómo decirlo? No tiene sonidos A plasticazos O sea No tiene juegos Por ningún lado Eso sí que es verdad Luego el mantenimiento Es muy simple A ver No tiene historias No esto Por cierto También me lo preguntaréis No se le puede poner Gatillo electrónico De ninguna manera O por ahora Yo no he encontrado Ninguna manera eficaz De poner Porque yo he visto Tiendas que te ponían Gatillo electrónico Y lo que hacían Era ponerte un artefacto Delante Que a la que disparaba Cinco veces Iba a la mierda Lo digo porque Sé de mucha gente Que va a querer Que tener uno de estos Para ponerle Un gatillo electrónico O alguna cosa del estilo No lleva Moffet de serie Si queréis ponerle Un Moffet Sería lo ideal Para poder usar Baterías de 11,1 Ya que Con 7,4 Van un poco Forzadas De lento Mi consejo Ya sabéis que yo Aconsejo Vosotros hacéis Lo que vosotros queráis Y creo que aquí Ya queda todo dicho Si tenéis alguna pregunta Alguna duda No dejáis en la caja De comentario Sobre todo Suscribiros al canal Venga chavales Hasta la próxima